Música Aunque tenemos un peso muy importante en ingeniería, tenemos también actividad en fabricación y en construcción. Entonces hay que ver cómo se tratan todas las diferentes áreas y todos los diferentes puestos de trabajo. Y una vez definidas o diseñadas las medidas, pues va a haber que ver cómo implementarlas. Entonces va a haber que ver cómo implementarlas de cara a las personas y para eso hay que ver cómo se transmite todo el modelo a las personas, cómo se inspiran los mandos intermedios para que difundan todas las nuevas medidas o la nueva política en la organización, cómo se forma tanto a las personas como a sus jefes en las nuevas formas de trabajar. También va a haber que trabajar o va a haber que analizar qué herramientas y qué nuevas tecnologías tenemos que implementar para poder hacer realidad esas nuevas medidas o esas nuevas políticas. Y ahí, pues bueno, somos conscientes de que posiblemente habrá que trabajar en herramientas de la propia gestión del trabajo flexible, en herramientas de comunicación y de colaboración, en herramientas de gestión de proyecto y en un montón de cosas que seguramente ahora mismo ni siquiera imaginamos. Y va a haber que pensar cómo se implementan esas medidas en el tiempo, qué calendario, qué fases definimos, qué proyectos piloto definimos o no, cómo se maneja eso en un calendario. De que el talento joven es una fuente de ayuda muy importante en muchos casos y así lo venimos experimentando realmente desde los más de 60 años de vida que tiene nuestra compañía y porque pensamos que este en particular es un tema particularmente sensible para las generaciones más jóvenes en su inserción en el mundo laboral y estamos convencidos de que la aportación que nos puedan hacer pues va a ser mejor.